¡Ay, tío! ¡Tracas! ¡No! ¡Y a soportarles! ¡Ah! ¡No, señora! Ahora sí ya ven toda la casa por la ventana, mi Jaira. Para que guarde el jabón, el estropaco, el cepillo de dientes y todo para que se bañe. ¿Verdad que sí? ¡Ah, qué va! ¡No inventes! ¡Ya no hay nada! Nos están echando un saludillo desde allá, Jaira. Todos los morrillos están colgados ahí en la reja, mijo. Su papá está bien grandote, mijo, que hasta nos das el paro de cambiar los focos del ayuntamiento, mijo. Está bien alto, Jaira. Vamos a darle su regalo a la hermosa, preciosa, chula bebé. ¡Monserrat! ¿Qué te dije? Que el papá está bien alto, Jaira. ¡Véelo! ¡No! ¡No! ¡Ese da un paso y ya subió, mijo! ¡Maita! ¡Maita! ¡No me pesta, por favor! ¡Abrúmme! 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 ¡Ay, ya llegó la maeta, mijo! ¡Ay, abrió! ¡Qué bonita maeta que nos abrió! ¡Dónde está, querida hermosa! ¡Que te trajimos un bebito en Chopecha! ¡Monserrat! ¡Monserrat! ¡A la mío! ¡A la vao! ¡A la bimbomba! ¡Monserrat! ¡Monserrat! ¡Ra, ra, ra! ¡Qué bonita niña! ¡Qué bonita niña! ¡Qué chachetacho! ¡Hola, niños! ¡¿Cómo están?! ¡Saluden, guapos! ¡¿Dónde está, Monserrat, que le trajimos un regalo, mijo?! Mira todas las bancas de los castigados, mijo, pero ahorita no hay ninguno. ¿Dónde está, Monserrat? ¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! ¡¿Quién es?! ¡La vieja Inés?! ¡¿Cuál es Monserrat? A ver, a ver, se me hacen hijos, a ver si qué hijo no es ella, no se bañó, no se bañó. ¿Sí te bañaste, mija? ¡Ah, que sí se bañó! ¡Y hasta la pegué, no me acabé el terrón! ¿Podemos pasar? ¡Sí! ¡Sí! ¡A ver, vamos! ¡Monserrat! ¡Monserrat! ¡¿Qué?! ¡Una porra! ¡Al abío! ¡Al abado! ¡Al abismo! ¡Monserrat! 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 ¡Hoy, no hay años que no se bañó, ya vieron que no se bañó, hoy le trajimos este regalo por parte de su papá y su mamá, que la quiere, la ama, la adoran, porque es una niña bien bonita, preciosa, chiquita, ¡Monserrat! ¡Vamos a ver, ¿le damos un regalo? ¡Sí! ¡Amá! 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 ¡Amá hermosa! ¡Monserrat! ¡Monserrat! ¡Es de las niñas nuevas, quijón, nada más la lavan y las cuelgan! ¡Mira, está muy bonita! ¡Estás bien bonita! ¡Dale su abrazo a su hija! ¡Señor, venga, dale el abrazo a su hija! ¡Y el papá está bien grandote que si se tropieza es viernes, hasta lunes cae la cabeza! ¡Vamos a ver! ¡Es de la Diabla! ¡Mira cómo baila! ¡Qué pedro, 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 pedro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Se la sabe, verdad? ¡Vamos a cantarle! ¡Una, dos, tres! ¡Estas son las mañanitas que cantamos para ti! Hay una morrilla que nunca hace nada y cuando llega oyó se ponen a hacer tareas según ellas. ¡Hoy por ser su cumpleaños se las cantamos aquí! ¡Despiertamos y despiertamos y despiertamos! ¡Mira que ya amaneció! ¡Bájate de ahí, te vas a caer! ¡No hay nadie! ¡No sabes que me dices! ¡Haz el camarón brazo! ¡Ya los camarillos cantan! ¡La luna ya se leen! ¡Los camarillos! ¡A la río! ¡A la río! ¡A la río! ¡Papá! ¡No se! ¡No se! ¡No se! ¡No se! ¡No se! ¡Mira las colitas de que la lavan y las juegan! ¡Qué bonita! ¡Ten en cuenta! ¡Bueno, hija! ¡Aleven, mi amor! ¡Es tuyo! ¡Nadie te va a empujar, hija! ¡Nadie te empujan, hija! ¡Nadie, nadie, nadie! ¡Además tenemos puras frenzitas operadas, hija! ¡Y no las podemos lastimar! ¡Aleven! ¡No! ¡Ah, mamá! ¡No vuelvas a confiar en tu mamá, mi jalanesa! Que el morillo de ella atrás se peina como yo. ¡Ay, qué buena onda, mi hijo! ¡No, no es la peluca como yo, mi hijo! ¡Eres una diabla! ¡Mirá como baila! ¡Qué chula, mi amor! ¡Mi chula princesa! ¡Ca, ca, carnal! ¡Véngase pa' acá que le voy a presentar una morra! ¡Ah, que anda bien monosa! ¡Anda bella cosa! ¡Súper califrágil y pico espiralidosa! ¡Aaah! Casi nunca lo regala nada, mijo, la verdad. Y ahora sí se discutieron a mamá y al papá, porque la verdad casi siempre le andan dando todo al casinerito, le han encargado, mi hijo. Porque la verdad es que casi nunca lo regala nada, mijo, la verdad. Y ahora sí se discutieron a mamá y al papá, porque la verdad casi siempre le andan dando todo al casinerito, le han encargado, mi hijo. ¡Para arriba, para arriba, para arriba! ¡Vamos a ver qué le regalar! ¡Aaah! ¡No inventes! ¡Sí! Son bien metiches. ¿Quieren meter? ¡Sí! ¡Muy corte! ¡Ah, de kuromi, de kuromi! ¡Mira! ¡Mira! ¡Y a mí llaman de algo así! ¡Gomas de kuromi! ¡Para cuando hace la tarea y se equivoca en el examen para borrar todo! ¡Y también para borrar a la que ya no quiera ser su mejor amiga! ¡Para mí! ¡Ah, un sacapuntas de kuromi, mijo! ¡Ah, no! ¿Cómo se llama? ¿Se es kuromi? ¡No! ¿Ya vieron el peluche? ¡Ay, señora! ¡Den un besote! ¡El aplauso! ¡Y ya no hay nada! ¡Vamos a darle un fuerte aplauso a la puñalera! ¡A la pasté! ¡No! ¡Gracias a su maestra! ¡No! ¡A su papá! ¡No! ¡A sus primos! ¡No! ¡A la puñalera! ¡No! ¡A su novio! ¡No! 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 ¡A la puñalera! ¡Qué bonita niña! ¡Qué bonita niña! ¡Qué bonita niña! ¡Y la cámara bonita! ¡Me dais un abrazo! ¡Ay, el trabajo ya! ¡Nos vemos niños! ¡Feliz Navidad!